Jindo no se duerma Jindo Me esta contando aquí el que el carro aquel como se llama quebró el espejo del día cual? ahorita que veníamos? yo venía de esta verdad? no, no la me... como le pegó en el espejo a una situación que venía puro loco vino a pululo mira a ese hijo y dijo pululo la gran palabra y yo dije ahorita no toca arreparnos por pululo y se vio pululo mira y se adelantó y va a despitar paren ese y decía pululo la mala palabra pululo cálmese le va a trepar el azúcar el azúcar imagina que le hubiera agarrado eso ahí y se paró el carro mira porque dejó el carrito atrás se paró del carro y le fue a decir cosas y le digo pululo ay deje hombre vamonos ya le había pululo en el privado otra vez ajá en el privado ya mirábamos a Lula en el privado ay yo no sabía yo ni cuenta me había dado tampoco si peligroso si si pero que pasa Jenny nos pagó el espejo o que? no hombre ah esta agretando esta agretando al volado de la casa yo de allí de adelante medio lo veo no se de allá huela y no ha venido don Johnny para que le contemos también huela que le va a subir el azúcar que dicen que a Lulo le pasaron quebrando el espejo ahorita que venía este y que Lulo se le iba a bajar el azúcar casi casi si es que es peligroso hubiera una cólera o algo escucho borroso escucho borroso escucho borroso pero es que así como que el otro iba a rebasar y en una moto entonces cuando iba aquí se me metió y nosotros así huela y Lulo de repente nosotros haciendo competencia veníamos va y 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 empezando todavía es cierto todavía falta un montón falta preparar todo lo él el equipo el sonido y por aquí está chica o dalis que te obtener o dalis y porque está tirado dalis te sentís mal que tenés y antes de salir de la seda ya me dio que estaba de vomitar mira ya no vamos a tener mamá santa ya no vamos a tener mamá santa la mamá santa se nos enfermó vamos a decir ni venía preparada mamá santa no venía preparada mamá santa no venía pero si te dijeron ayer en la reunión que tocó mamá santa y por ahí está el gordito con todos los power me ha dado churrutaca también dices que está caliente no no ya no sé qué decir no ya no está caliente pero yo dije que las toras ya me tomé dos pa' 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 debajo del puente si si porque ahorita es paja de un baño con más que hoy en las mañanas son las que más ganan dan yo fui a la sede por el 2 y no pude no yo tampoco no pude es que el estómago como que se soca un momento como que se estreñimiento mi papá y ayer y aquí está todavía chistín qué onda chistín cómo vamos chistín buenos días buenos días good morning aquí mira como pues si vea yo voy haciendo la paja porque hay mucha carga allá y me va a doler el lomo ay sí se vino a hacer la paja se vino a hacer la paja no no yo le quité el lugar a Julito ahhh es gordito también el chelé también el chelé si si nada el chelé si gordito usted va a ser el santa verdad si no tenemos que decirlo no diga picha que no ves que es sorpresa este es de santo no tiene nada no no es de santa pero de santo nada nada ah yo quería que fuera santito gordito precioso lindo ah bueno pues está bien ah pues aquí lo dejamos y ahí le dejamos la odale y esta alma que tiene dice que está enferma es que dice que anda corre que te alcanzo dice y anda caliente dice y dije mira ve fíjate que yo le pregunté y que te pasa te sientes mal si me dije que te no venito cámeme espérate estoy ocupada le dije yo ahorita no más de tarde le más de tarde le jajajaja no pero si pobrecita porque se siente mal solo ya sabe lo que ajá cabal nosotros no podemos decir o decir es cierto ahí viene don Johnny miren ahí viene preparada ya don Johnny vea y viene con todos los don Johnny ambulancia ambulancia ajá dígame don Johnny yo estaba chismoso en ningún momento que me gusta el chisme obviamente no jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja dice que se siente ajá oye a mi el chisme no me gusta ajá jajajaja pero cual chisme cama dicen no sé qué tan cierto será pero todos lo dicen y lo que dicen que es cierto pero dicen que lulo venía en el carro venía manejando normal y toda la cosa y dice que de repente les atraviesa un carro dice un muchacho ahí el naranjo y luego les pasa en el espejo y luego dicen que lulo agarró una cólera y aceleró y dice que venía para despitarle pa 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 para que parara y dice que él nomás paró y dice que lulo se bajó con el azúcar alterado a no sé cuánto a 200 400 a 1000 por hora y dicen que lulo se bajó y empezó a reclamar le dice que la jenny se bajó a decirle a lulo lulo cálmese cálmese y dice que todos estaban vigilándole lulo que no se le llegara a subir o a bajarle el azúcar pero dicen que lulo estaba así así y ay calma es que nosotros queríamos ponerle emoción es que estos bichos no se pueden aguantar por un chisme y que al final se le bajó o no se le bajó pues no se sabe yo no he visto a lulo todavía no sé si estará ahí pero le sobrepasó el carro entonces pues dicen que le sobrepasó dicen que se le sobrepasó pero como venía una moto para allá ajá para acá dicen que por eso se topó al es que la cosa que el carrito el azul se le quería para sobrepasar a lulo y y y y y y y Gracias.